Música Frente a los hechos que ocurrieron el 9 de junio del año 2021 Frente al asesinato de la compañera Isabel de Sonia Argenis Comentando un poco también como ese legado que ella dejó aquí en la comunidad Y en cuestión de la comunidad, ellos fueron personas muy activas Les gustaba colaborar mucho El aprendizaje, la unión de la familia a pesar de las circunstancias Era muy enfática en eso, donde decía a los jóvenes No se vayan, no cojan los malos caminos Música Ahí tenemos esta canción, Buscando Tierra y Paz Porque en esta canción dice Aonde voy me persigue la violencia y así es Música Le hayan hecho, pues lo que le hicieron en ese momento Fue algo de no creer en ese momento Ellos iban rumbo a su trabajo Al cargo que ellos tenían como comunidad Pero ellos sí nos recalcaban mucho al estar al pendiente de cada uno de la comunidad Y con el tema de Marcelino, pues él trabajó mucho en la Junta de Acción Comunal La enseñanza o el legado que ellos han tenido o que ellos tuvieron fue ese Al pesar del conflicto armado, podemos seguir adelante A nivel comunitario, a nivel familiar y a nivel de resguardo, pues hasta ahora nos duele Porque no hemos sabido qué pasó Nos están asesinando a todos Ahora ya no es solamente los hombres, sino también mujeres, los jóvenes Entonces ahí sí duele bastante el proceso Se nos quiebra la voz cuando hablamos de ellos Porque realmente es así Crecí junto casi como con ellos Concientizando a las comunidades, a todo el resguardo Y no solamente acá en Corinto, sino a todos a nivel nacional Para mí ha sido un ejemplo grande Que a pesar de las dificultades que tengamos Siempre tenemos que seguir con ese camino ¿Cuáles son esos retos a seguir Que nos ha dejado sembrados estos dos líderes comunales Para seguir avanzando en ese proceso? Cumplir ese reto de ser sadhues o nehues Porque en otros territorios pues son nehues Y acá somos sadhues Y seguir luchando por el proceso, seguir luchando por una comunidad Los retos son grandes porque pues hoy tenemos los grupos armados Están los cultivos ilícitos Está la misma drogadicción entre los jóvenes Y la unidad en el territorio Y la unidad en la familia Creo que esos son los retos que nos dejan a nosotros Para que realmente podamos tener ese buen vivir Que tanto ellos anhelaban como nosotros también anhelamos En la comunidad y siempre lo vamos a recordar Y más ahora pues que está el mural Y que la comunidad pues dio ese permiso para hacer el mural A pesar de que están muertos Siempre los llevamos recordando Y el mural nos hace más fuertes todavía Para seguir el caminar Las huellas que ellos siguieron Que viva la montaña y sus colores ¡Viva la montaña y sus colores! ¡Viva la montaña y sus colores! ¡Viva la montaña y sus colores! ¡Viva la montaña y sus colores!